Ritmo Latino El Caballero del Pueblo El Caballero del Pueblo Venga, vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Venga, vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Que está rico que enloquece Que está rico de Colombia Que está rico que enloquece Que está rico de Colombia Ritmo Latino Ritmo Latino Ritmo Latino El Caballero del Pueblo El Caballero del Pueblo Ritmo Latino Ritmo Latino Ritmo Latino Ritmo Latino Ritmo Latino Ritmo Latino Cerámico 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 Ritmo Latino 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 ¡Gracias!